El apodo del Guapo es de Uri, yo iba al Hipódromo San Félix, a veces no me quería ir, entonces dos por tres o dejaba una puerta abierta de un box y se iba un caballo o tiraba un balde de agua o hacía alguna bandidiada y dos por tres algún cuidador, algún peón me pegaba algún alpargatazo, entonces yo me ponía en posición de guardia. Gracias por ver el video.